¡Vale pues! ¡Se llama El Caminante! ¡No sé ni dirección! ¡No sé ni del rey! ¡Ni se lloró en el sky! ¡Vamos solito en el mundo! ¡Ay qué desgraciado soy! ¡No sé cómo viene el mundo! ¡Ni supe cómo creer! ¡Dicen que era muy pequeño! ¡Volvado no quería! ¡Cuándo se conocí a mi madre! ¡Nunca había no sé quién cual! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no.